Bueno, la solución al problema de seguridad en el Valle le corresponde a la delegación del Gobierno de España, en Canarias, y al Ministerio de Interior. Son los que tienen las competencias en materia de seguridad. Ante la situación, a mí me piden una reunión los comerciantes del Valle, que además me piden una reunión la que se la piden a mucha gente, se la piden al cabildo, se la piden al delegado del Gobierno y a todos los alcaldes. Yo voy a una reunión el día que me convocan en el Valle, estaban los alcaldes, estaba el cabildo insular de La Palma, y en esa reunión los comerciantes me plantean el problema que tienen, la situación, salgo de allí convencida de que es peor de lo que habíamos oído que era, por los medios y de las veces que hemos ido a los llanos y alguien te comenta algo, era mucho peor que lo que habíamos entendido que era, y yo la única opción que tengo para poder ayudar es poner a disposición Policía Canaria. Yo les dije ese miércoles que haría lo posible para que entre viernes, jueves y viernes pudieran estar dos patrullas, al final salí de allí, hablé con el director general, bueno, es una persona que viene del cuerpo y sabe perfectamente cómo funciona esto, y pudimos meter tres patrullas al día siguiente por la tarde y ya estaban patrullando. Mi compromiso con los comerciantes del Valle y con el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, porque el alcalde una semana antes ya me había trasladado la preocupación y que no le habían dado respuesta desde el Gobierno de España para este problema, el compromiso es con ellos, habíamos dicho tenerlo jueves, viernes y sábado, ya le comuniqué a los comerciantes que vamos a hacer toda la semana porque no está para sacarlos de allí, porque dan apoyo a la Policía Local, dan apoyo a la Guardia Civil y vamos a mantenerlos en tanto la situación se mantenga así. Saben además que nosotros estamos desde el Gobierno de Canarias haciendo el despliegue de la Policía Canaria en todas las islas. Este año, por la situación que había de inseguridad en una zona concreta de Lanzarote y porque en La Gomera no hay policía prácticamente local, pensábamos hacer el despliegue en Lanzarote y en La Gomera. Pero también es verdad que yo les comuniqué el otro día que si logramos buscar una solución a un local, mi intención es poder trasladar la Policía Canaria también este año, si puede ser precisamente por esa situación. Y hablándolo con el presidente del Cabildo y hablándolo con los alcaldes del Valle, es verdad que en esta comarca, además de Guardia Civil y en el caso de Santa Cruz de la Palma, también hay Policía Nacional, lo razonable es que podamos poner la comisaría en el Valle de Aridane, ya veremos dónde, pero la zona del Valle que pueda hacer las veces también de lo que hace la Policía Nacional. En eso estamos trabajando. Si conseguimos local, no cabe duda que vamos a adelantar el despliegue de la Policía Canaria a lo largo de este año, pero tenemos que buscar el local adecuado, hay que alquilarlo, hay que arreglarlo si hubiera que arreglarlo, tiene que estar adaptado no solo para una comisaría, sino también para tener los vehículos y nosotros seguir ampliando policía. Si no ampliamos policía, no va a haber despliegue en ninguna isla. En julio del año pasado nos encontramos 192 policías y puedo decir, estamos en disposición de decir que el año que viene tendremos más de 400. Eso nos va a permitir estar en todas las Islas Canarias por fases de despliegue, pero es verdad que la situación de aquí, yo creo que para precisamente acabar con las noticias negativas en este sentido, que nos hace falta acabar con esas noticias negativas, hay que hacer un apoyo importantísimo a la Policía Local y eso no significa que no tenga que hacer cada uno su tarea. Yo creo que en este caso el Ministerio del Interior y la delegación del Gobierno tiene que hacer un refuerzo importante. En este momento los comerciantes han pedido un plan de choque, pues yo creo que es importante hacerlo porque si logramos entre todos durante un tiempo hacer un esfuerzo en materia de control, pues conseguiremos rebajar esta situación.